Me dices que te vas, que ya no quieres más Mi compañía, que sientes que este amor Que un día te invadió, se terminó Tal vez lo entenderás, que amar es entregar El alma y vida, pregúntate una vez Si has dado del amor, lo que pedías Si tú te vas, yo sé que volverás Volverás amor, extrañarás mi vida Como agua de mar, que a las nubes se va Y en el mar termina Y volverás, volverás a mí, sin que yo lo pida Como abeja al panar, como almidón sorzar Extrañarás mi vida Y volverás, sé que volverás amor Cuando te encuentres sola, ese frío invierno Y te congela el alma Cuando el tibio y alocado viento juegue con tu falda Y sientas, y sientas que ya no estoy contigo Y que también me amas Cuando la suave lluvia me nombre con su voz Y su aroma, tierra mojada Y el silencio de la noche descubre el secreto Más profundo en los rincones de tu alma Entenderás, porque calla su canto el ave Que posa en tu ventana Y volverás, volverás amor Extrañarás mi vida Como agua de mar, que a las nubes se va Y en el mar termina Y volverás, volverás a mí, sin que yo lo pida Como abeja al panar, como almidón sorzar Extrañarás mi vida Y volverás, volverás amor Extrañarás mi vida Volverás amor Como agua de mar, que a las nubes se va Y en el mar termina Extrañarás mi vida Y volverás, volverás a mí, sin que yo lo pida Volverás amor Como abeja al panar, como almidón sorzar Extrañarás mi vida Extrañarás mi vida